Hola amigos de Youtube, hoy os enseñaré a grabar la pantalla de vuestra PC sin necesidad de programas. Lo primero que haréis será abrir la aplicación de Xbox, que la encontraréis en la tienda de Windows o instalada por defecto. Vamos a configuración. Activamos la primera opción. Una vez ya activado, nos vamos a lo que queramos grabar, en mi caso Hogar PW. Clicamos Windows más G. Se nos abrirá esta barra. Clicamos en el botón rojo. Una vez que hayamos cliqueado comenzará a grabar, cuando hayáis terminado, clicáis de nuevo en el botón, se nos descargará un archivo. Os vais a vídeos y aperturas, allí es donde encontraréis lo que hacéis grabar. Si te ayudo este vídeo, por favor deje su like, buen hombre xdxdxd. гоres, mee, peace de viaje. high ガ y T e er o y